Leonardo Aguirre ha publicado un nuevo libro, se trata de Elogio del Asterisco, publicado por Peisa. Un libro que puede leerse como un conjunto de cuatro relatos, o también como cuatro prosas poéticas, o incluso como una novela sobre cuatro momentos del mismo personaje. Pero quizás la definición más exacta sea la que nos propone la contracarátula, piezas narrativas. Y justamente sobre este libro interesantísimo, donde Leo trabaja nuevamente el lenguaje, quizás, de una manera más radical que en otras oportunidades, pues conversé con él y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes como siempre nos den un espacio para dichos encuentros. La librería Vallejo la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver estas y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Leonardo Aguirre, aquí, en Letra Capital. Hola Leo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu libro más reciente, que es Elogio del Asterisco, que ha sido publicado por Peiza, con una bonita portada además. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va a ti? Bueno, quería empezar esta charla preguntándote un poco esta curiosidad mía de desentrañar, digamos, el origen de cómo se va gestando un libro como este, un libro en el que de alguna manera hay una especie de impronta ya tuya en tus libros. Tiene que ver mucho con, por un lado, el uso de las jergas, las famosas o llamadas replanas, pero también en esta cuestión de como de dinamitar un poco los géneros, digamos, que ya se había notado mucho en tu libro sobre Lima. Este es un libro donde aparentemente son relatos, pero se podrían entender también como una especie de prosa poética, que lo emparentaría con La Casa de Cartón, pero también podría leerse como una novela donde hay un protagonista, un personaje que recorre todo el libro, ¿no? Sí, son lecturas posibles. Sí, de hecho, un par de personas me han dicho eso en privado y en público, que puede crearse como una novela, efectivamente, aunque no estuvo eso pensado así desde el principio, ¿no? Pero entiendo que es una lectura posible. Quiero decir, son relatos, los escribí como relatos, pero hay conexiones entre ellos. He enfatizado además las conexiones. Podría leerse como cuatro momentos en la vida del mismo personaje. Entonces es una lectura muy válida, ¿no? Una novela convertida en relatos o cuatro relatos a secas. Incluso también teniendo cuidado con esto de llamarlo relatos o cuentos. En fin, yo no me meto en ese tipo de discusiones. Simplemente son, digamos, cuatro pedazos de texto con historias. Claro, de hecho, en La Contra me parece muy acertado cuando lo llaman piezas, ¿no? Piezas narrativas. Es una palabra, sí, es una palabra que funciona bien. De hecho, la cuenta, por supuesto, la redacta otra persona, pero yo también tengo injerencia en ella y entonces yo elegí la palabra piezas porque es la que de pronto se me ocurre más precisa, ¿no? Para evitar la palabra relato, la palabra cuento, la palabra, en fin, novela incluso, puede ser la primera para algunos, ¿no? O la última, que son bastante largas, ¿no? Sí, pieza es una palabra que me parece funciona bastante bien en este caso. Son piezas narrativas. Incluso hablar de... Incluso el adjetivo narrativo también es problemático en este caso, pero bueno, efectivamente hay historias que se cuentan. El cómo se cuentan ya es algo que podemos hablar con calma. Pero tú preguntabas por, me parece, por... Pero el origen, digamos, claro. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, mira, no hay una anécdota precisa para responder eso, ni tampoco algún evento mágico que me haya... que tenga alguna conexión con... que me haya llevado a escribir ese tipo de cosas. Es más bien una cuestión de método y de disciplina. Ahora bien, a veces sucede así, ¿no? A veces de pronto se me ocurre algo y entonces busco escribirlo hasta el final. No es el caso. Otras veces, como en esta, recurro a un archivo que tengo en la computadora que suelo anotar lo que me voy acordando, ¿no? Tengo buena memoria. Recuerdo cosas incluso de los dos o tres años. Entonces, este... he estado anotando siempre cosas y cosas y cosas que me voy acordando, que me voy acordando. No siempre leo lo que he escrito antes. Eso lo hago cada cierto tiempo. Digamos, cada seis meses vuelvo al archivo, lo releo y veo que hay ahí que no he escrito todavía. Veo que conexiones hay entre ciertos eventos, en fin, ¿no? Yo leía, bueno, le puse como título de archivo Brain Salad, que, bueno, eso es parte del título de un disco de Amazon Decampalma, ¿no? Brain Salad Surgery. Es un grupo que le gusta mucho a mi viejo, ¿no? Amazon Decampalma. De hecho, la brecha de la generación de la gente de mi viejo y yo no es tan grande. Solamente me lleva 20 años, ¿no? De modo que estoy en sus 60, yo estoy en mis 40. Y entonces, bueno, cada cierto tiempo, si no ha ocurrido ningún evento mágico, misterioso, epifánico que me lleve a escribir, voy al archivo, veo todo lo que he anotado hasta el momento. Es un archivo que cambia constantemente, además, porque siempre anoto cosas, como te digo, cada vez es más grande, más gordo, más chancho, y de hecho tiene chanchadas también, ¿no? Tiene muchas cosas inconfesables, entonces, cada cierto tiempo, como te digo, voy al archivo este, Brain Salad, veo todo lo que hay, le doy una leída, y a veces descubro cosas per se interesantes, o a veces descubro conexiones entre varios eventos, entre varias cosas, o también descubro tendencias, como te digo, que yo noto sin releer lo anterior, cada cierto tiempo, solamente lo hago cada cierto tiempo, lo de releer todo lo anterior, de pronto descubro que hay cosas que ya escribí, que estoy repitiendo, que hay muchos temas que se repiten, en fin, ¿no? Entonces, este fue el caso. Fui a mi archivo Brain Salad, encontré que habían varios eventos relacionados con el tema que finalmente decidí trabajar, el tema que se adivina por el mismo título, ¿no? relacionados con el asterisco, bueno, para los lectores que todavía siguen pensando que estoy hablando de ortografía, bueno, sí estoy hablando de ortografía, pero sí, encontré varios eventos relacionados con el sexo anal, vamos a decirlo claramente, el sexo anal, y me pareció que podían componer un conjunto simpático de relatos, cuentos, piezas, igualdad, ¿no? Y, bueno, el siguiente paso fue aplicarse estos criterios, ¿no? Necesitaba un evento que tuviese que ver con la primera vez por ahí de ella, otro que tuviese que ver con mi primera vez entrando en ella de esa manera, ¿no? Y así, ¿no? Digamos, los cuatro relatos son distintos por ese lado, ¿no? Todos tienen que ver con sexo anal, pero los cuatro corresponden a experiencias diferentes con ese mismo procedimiento sexual, vamos a decir así, ¿no? Y eso en cuanto a lo, digamos, temático, ¿no? Claro, debo subrayar todo que me ha ocurrido a mí, efectivamente. Todo eso proviene del archivo en donde anoto recuerdos, ¿no? Por supuesto que a la hora de escribir hago modificaciones y muevo el orden de los eventos, ¿no? Y, por supuesto, cambio de nombre, y exagero algunas cosas, otras las oblitero, y así, ¿no? Lo que hacemos todos los escritores, ¿no? Simplemente cambia la distancia entre el evento real, pero creo que todos hablamos básicamente de lo que nos ha pasado, ¿no? A veces parece que estamos muy lejos o a veces parece que estamos muy cerca, pero de fondo... Igual hay una transformación, claro. Yo creo que toda la literatura es, ya lo dijo alguien más, autobiográfica, ¿no? Sí. Y, bueno, el siguiente paso fue ver cómo contar esto, ¿no? Eh... Y vamos a este punto debo decir que a mí me parece que cualquier manera de contar estas historias hubiera estado bien, ¿no? Se suele decir, eh... Es un lugar común, ¿no? Que la historia reclama su forma, ¿no? De contarla, pero ya no estoy tan convencido de eso, a mí me parece que... Cualquier historia puede calzar con cualquier forma de contarla, ¿no? Entonces, en este caso, sencillamente decidí la que me gusta a mí, ¿no? Me encapiché con esta forma de contar las historias, eh... Que no es para nada, este... Gratuita, como hemos visto, eh... Vengo haciendo esto hace tiempo, ¿no? Creo que ya desde el primer libro hay cosas que en este caso se notan más, ¿no? De hecho, ya antes... He aplicado estos procedimientos ya antes, solamente que esta vez los he extremado, ¿no? Claro, más radicales, claro. Sí, más radical, sí. Es algo radical, pero no es, este... Casual, ni gratuita, ni repentina, ¿no? Ni sorprendente realmente, ¿no? De hecho, no sé por qué esta vez parece que se han fijado recién en que soy capaz de hacer estas cosas cuando las he venido haciéndose tiempo, ¿no? Creo que ha sido eso, el efecto de pronto de extremar el procedimiento al máximo y hacerlo casi hasta el límite mismo de la comprensión, ¿no? De la inteligibilidad. Quizás, no lo sé, pero... Creo que sí, sin embargo, ha funcionado, ¿no? Ha obtenido ya críticas positivas, no tantas, pero ya hubo gente hablando muy bien del libro. Pero, bueno, en ambos casos estamos viendo no es una cosa ni gratuita ni demasiado premeditada. Son cosas que me pasaron, contadas de la manera que a mí más me gusta contar, manera que venía practicando ya desde que comencé a publicar. Sí, justo. Claro, por eso te comentaba, ¿no? Que tiene que ir muchas recurrencias que uno ya puede ver en tu literatura. Exactamente. Y, claro, lo que me lleva a preguntarte un poco respecto a cómo manejas esta cuestión, digamos, entre la forma y el fondo. Es decir, el trabajo con el lenguaje que sueles hacer y que, como dices tú, aquí lo has llevado al límite con el tema de la historia en sí, de la trama. Porque, por supuesto, el libro funciona muy bien, pero, claro, igual requiere competencia. Exacto. De parte del libro, claro, sí. Estoy consciente de eso. Sí. No es para todo tipo de directores. No pretendo llevar a un público masivo nunca. Realmente nunca. Creo que está... Nunca tengo en mente eso. Nunca quiero ser un bestseller ni que me traduzca a 20 idiomas, ¿no? Eso me está nunca en el presupuesto de... Creo que de ningún escritor honesto, ¿no? Yo hago lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer. Si eso... Encuentra situación masiva, acá. Y si no, también. Digamos, no voy a cambiar de forma de escribir por pensar en el público. No lo hago nunca, ¿no? Entonces, es verdad, sí, que este libro, especialmente este libro, requiere lectores con... Bueno... Con una gran experiencia lectora, para valga la redundancia. Lectores con ciertas capacidades, con ciertas competencias. Lectores con paciencia. En realidad es curioso que hablemos de esto ahora. Yo creo que si estuviésemos en los años 60, esa no hubiera sido tu pregunta y yo no tendría más por qué tocar el tema. En los años 60, todo el mundo hacía ese tipo de cosas. Toda la gente del mundo experimentada, todo el tiempo y alivios, realmente, para los ojos de hoy, muy difíciles, ¿no? Pero a nadie se le ocurría que eran difíciles. Y se vendían. Y eran éxitos de ventas. Te recuerdo que en mi casa, siempre estaba el último libro de Rayosa. Cuando yo era niño, vi Rayuela en los estantes de mi tío Carlos, y no lo sé, de escritor, estoy hablando de gente normal, gente de clase media, ni siquiera demasiado instruidos, ¿no? Pero, digamos, tenía éxitos, libros difíciles, complejos, exigentes. Como Alejo Carpentier, ¿no? Sí, por supuesto. Gabriel Infante, ¿no? Este, Carlos Fuentes. Y como te digo, eran éxitos de ventas, ¿no? Este, sin embargo, ahora, este, tenemos que preguntar, tenemos que, que poner ese tipo de cosas en discusión, ¿no? Es, este, en realidad, síntoma un poco de... De estos tiempos, Una declaración intelectual en general, ¿no? Pero, pero, pero qué pena, pues, qué pena, pues, este, ya, es así como escribo yo ahora, y siempre los lectores, este, que puedan entender, no serán muchos, serán pocos, pero, pero, yo estoy contento con esos pocos. Ahora que, que hablábamos justamente de, digamos, del trabajo con el lenguaje, más allá de, digamos, del tema de las jergas, de la replana, que, que eso está en, en varios libros tuyos, eh, esta cuestión, eh, que podríamos llamar, incluso hasta medio poética, medio lírica, que yo, en realidad, más lo relacionaría con un tono musical, ¿no? Cuando yo leía, eh, pensaba en eso, ¿no? Cómo, cómo las palabras se iban agrupando, iban a tener una propia música. Sí, 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 es una obsesión mía, ¿no? Permanente, ¿no? El ritmo, como te digo en el primer libro, sino que, bueno, uno escribe más, y uno, no progresa, uno mejora, ¿no? Cada vez lo hace mejor. Este, hay momentos en los que, la obsesión por el ritmo, llegó a, a la métrica, por ejemplo, en Interruptus, no sé si íbamos a hablar sobre, sobre esa novena en su momento, no me acuerdo, quizá, conté la sílaba justamente en busca del ritmo, ¿no? Y, tiendo eso a, a aproximar, si, si pudiera decirse así, la literatura a la música, ¿no? Si me hubiera gustado hacer música, pues no lo soy, ¿no? Este, creo que la literatura está un, un peláneo debajo de la música en general, entonces, este, tiendo a aproximarme de alguna forma, ¿no? Y me interesa mucho el ritmo, me interesa mucho jugar con las palabras, en este caso, eso es más evidente que nunca, siempre lo hice, pero en este caso, la apuesta es extrema, como ya, como ya decíamos, ¿no? Tiendo a jugar con las aliteraciones mucho, ¿no? Hay incluso, este, versos también, ¿no? Sí, el, 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 el tema y las historias también, o sea, digamos, estamos hablando de sexo y de sexo anal, hay que perder la vista de eso, ¿no? O sea, no solamente es una, un, un catálogo de trucos lingüísticos, también es un, este, es un, es un ramillete de historias, este, lúbricas, este, creo yo que también, el libro funciona por ese lado, algunos lectores, este, me han dicho que, que sean, este, han tenido lecturas húmedas, que claro, que los ha motivado por ese lado también, no solamente por el lado intelectual, también por el lado, este, más, lúbrico, más lúbrico, sí, efectivamente, pues vamos. Antes de pasar ese tema, y terminar con, con, con esta cuestión de la musicalidad, este, este juego de palabras, ¿no? Que me hacía pensar en la música, y de alguna manera hay una referencia que haces a, a una canción de León Gieco, que tiene que ver también justamente con este, con este juego de palabras, ¿no? Claro, sí, sí, ese cuento, claro, ese cuento, es el lado de esa pieza, o no, el juego, whatever, este, tiene que ver con los robos en general, justamente ahí pongo mis robos, o mis deudas, ¿no? Se trataba de eso, ¿no? Hablo de, de una, ahhh, de una señora de la mala vida, este, que, que, que comete un robo, y entonces, todo el texto gira, con respecto al tema del robo, y entonces también yo tengo que confesar mis robos, si los confieso así, o sea, ¿qué escritores les robo qué cosa, ¿no? Ese libro está ahí, no, ese tipo de, de referencias, entonces, claro, está León Gieco, Ojo con los Orojos, que todo es con O, ¿no? No, 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 en ese relato específico, o en otro, pero la deuda también con Carabin Fante es, ya hemos mencionado hace un rato, ¿no? La deuda con Carabin Fante es también obvia, es un autor que me gusta mucho, que vuelvo siempre, en general poco leído últimamente, no sé por qué, bueno, los olipianos franceses también, ¿no? Este, mis lecturas van por ese lado, ¿no? Por el lado de aquellos que, que se culen con la prosa, intentan jugar con las paladas, intentan hacer cosas más allá de simplemente contar una historia, yo creo que literatura no es, no es contar una historia, eso lo hace, eso hace de mil maneras, y con mil procedimientos, y lo hace, puta, lo hace un borracho en el bar. Claro, digamos que las mismas historias están ahí siempre, ¿no? Se repiten. el ruido de la esquina, el taxista, el peluquero, tengo una cuanta historia, si las cuentan bien me caga, pero eso no es literatura, literatura es forma, la literatura es el manejo de la palabra, la literatura es, este, saber cómo contar esa historia que seguramente el peluquero, este, ha contado y con gran éxito entre sus clientes, ¿no? Claro, 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 y claro, y uno puede recoger esas historias, porque ahora que mencionaba de estos, mencionabas, estos, estos derrobos, recordaba una parte muy interesante en una de los, de las piezas, en la que hay un diálogo entre el protagonista y una chica, y es un diálogo muy bien trabajado, porque es, es un, un, este, un, da mi toma, digamos, para decirlo de alguna manera, en el que la chica le, le hace prometer, claro, le hace prometer, este, no hablar, no contar nada de ella, ¿no? en sus escritos. Claro, sí, es un, es un diálogo que va a ser muy difícil de explicar, la única manera de entenderlo sería leyéndolo, ¿no? Pero es un, la misma mujer, este, por un lado, anima a su pareja, a seguir presentando, porque está, ah, eso me faltó, claro, está en pleno, en pleno proceso. Sí, entonces, parece que fuesen dos personas, en, 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 en un lado, este, le pide que se detenga, y por otro lado le pide que siga, este, cosa que por lo demás tampoco es tan inverosímil, eso sucede, es parte del juego de los amantes en el hecho, ¿no? Este, pero aquí quería eso, ponerlo gráficamente, ¿no? Cómo la misma persona puede pedir una cosa y pedir la contraria, este, hablar de cochinadas y hablar de cosas serias, ¿no? Este, en fin, hay una dobleza interesante que quise reflejar, eh, no sé cómo explicarlo, este, en una especie de solo poema, ¿no? La misma persona hablando con dos personalidades. Claro, desdoblándose de alguna manera. Pero en el mismo momento, sin embargo, ¿no? Sí, recuerdo que me tomó buena, buena esfuerza, una buena chamba ese, ese diablo versado en particular, ¿no? Y que le gustó mucho a Migoya, recuerdo que lo leímos en público en la, en la, en la FIL, en la última presentación del libro, bueno, es que Lima se ha presentado como cuatro veces, ¿no? Entonces, la última es que se presentó en Lima, este, leímos, él hizo una voz, yo hice la otra, en público, ¿no? Y creo que funcionó bastante bien. Claro. Pero también lo decía por el hecho de que hay un guiño en el, en el, en el tema de la, digamos, este, de urdir en la vida propia, digamos, ¿no? Este, cuando ella le dice, no escribas sobre mí, ¿no? Sí, 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 bueno, eso, debo decir que, ya había dicho al principio de esta conversación que todo, todo, efectivamente me ha sucedido, y efectivamente, digamos, el modelo femenino de este personaje, me pidió que no, nunca, pero nunca, contara nada por escrito de lo que habíamos tenido de ello, y he violado ese acuerdo sucesivamente, porque no es la primera vez que cuento esta historia, la he contado ya antes en otros, en otros libros, la he contado con otros procedimientos, este, y, sí, pues le fallé a ella, aunque no sé nada de esta mujer hace mucho tiempo, ¿no? Pero, eh, he tenido varios problemas de ese, eh, tipo, eh, en general, ¿ah? Son, con amigos o amigas que de pronto se ven, o creen verse, ese es el punto, creen verse, claro, reflejados en el texto, y, y, bueno, y me he armado discusiones, ¿no? Y he tenido que volver a explicar lo que, bueno, es que no, no se cansa de explicar esto siempre, ¿no? Y, y a veces, qué sé yo, compañeros de la universidad, o sea, gente leída y curta, y todo, no, no terminan de entender que hay una separación, que hay una diferencia, que el libro es un objeto distinto del mundo, que el libro no refiere al mundo, que el libro no refleja el mundo, este, bien, es verdad que yo trabajo con pedazos del mundo, pero, pero, bien, claro, pero eso es materia prima, digamos, claro. Pero procesados, este, muy trabajados, ¿no? Este, me contiene que todavía, este, tenga yo ese tipo de, de conflictos con, con ciertos lectores, pero los tengo hasta ahora, sobre todo, como mujeres. bueno, hablando ya del, del tema del libro, que tiene que ver justamente con, con las relaciones, del, del, del sexo anal, pensaba en, en claro, es, por eso decía que podía leerse como una novela, ¿no? Porque es el, es un protagonista que, está contando estos cuatro momentos, con sus relaciones, carnales, digamos, ¿no? Porque digamos que van más allá de los sentimentales, aunque también por ahí hay momentos sentimentales, por supuesto, ¿no? sí. Este, incluso hay un juego muy, muy gracioso, muy divertido, ¿no? Que él dice, soy semental, soy semental, y termina, soy sentimental, ¿no? Ajá, sí, 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 claro. Cuéntame un poquito sobre eso, porque, claro, yo pensaba también, es un tema, que suele seguir siendo tabú, ¿no? A pesar de, de, de todo, de estos tiempos, ¿no? y también pensaba en algo que creo que alguien te lo comentó, pero, a mí me pareció que tiene cierta lógica, aunque, obviamente creo que tú dijiste que no habías pensado en eso, ¿no? El tema del asterisco y esta cuestión de, el margen, ¿no? Este, uno pone un asterisco y luego hace una aclaración que no es, no forma parte de, de lo regular, lo principal, ¿no? Este. Sí, pero claro, es una lectura también interesante, si esa, este. Porque el sexo anal, digamos que no es, entre comillas, el sexo regular, claro. No es un libro estándar, no es un lenguaje estándar, no es el sexo estándar, estándar, claro. No es una propuesta literaria estándar, incluso dentro de, de la poca literatura, escasa literatura dedicada al sexo en Perú, este, el tema anal, creo que ni siquiera existe, creo que ni siquiera existe, yo no recuerdo haber leído nada sobre sexo en la literatura peruana, en general, si ya había poquito sexo, imagínate que, sexo no, ni hablar, entonces, este, sí, efectivamente, es una, es una nota al margen, creo que, creo que toda literatura tuya es una nota al margen de la literatura peruana, ¿no? Creo que si, si algo de mí sobrevive en los siguientes años, va a ser simplemente un pie de página, o una nota al margen, y, y, y tampoco me voy a poner a, no me lo voy a lamentar mucho, ¿no? este, pero, sí, efectivamente, es, es una propuesta marginal, conscientemente marginal, este, y no por programa ni por agenda, es, sencillamente, yo ya soy así, pues, este, creo que me puse voluntariamente al margen desde que comencé a hacer reseñas de libros, ¿no? Comencé a tener problemas desde entonces, ¿no? Este, el problema es que hasta hoy me, este, hice enemigos entonces que hasta hoy siguen, ¿perduran? Perduran y siguen jodiendo y me siguen cerrando puertas, este, etcétera, ¿no? No voy a decir nombres, pero, el punto es, claro, comencé mal, vamos a decir así, comencé mal en el mundo de literatura haciendo reseñas, bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando, porque quizás no estaban viendo, bien, 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 unos chivolos que no había ni nacido entonces, este, reseñas eran bastante duras, ácidas, este, malévolas, cachacientas, ¿no? Este, debo decir siempre, honestas, sin embargo, siempre dije lo que pensaba, este, y hubo problemas, ¿no? Hubo gente ofendida, hubo gente molesta, este, no solamente los autores reseñados, sino también los amigos de los autores reseñados, los parientes de los autores reseñados, etcétera, al final, termina siendo un, una cantidad más o menos considerable, de gente que quiere a mí mal, entonces, lo que quería decir es que yo me puse voluntariamente, voluntariamente al margen, ¿no? Y así ha sido siempre, ¿no? He trabajado pensando siempre en eso, que mi propuesta es, este, marginal es una palabra fea, ¿no? Vamos a decir inusual, insular, ¿no? Este, poco transitada, poco frecuentada, ¿no? Este, y claro, a eso también alude el asterisco del título, ¿no? Lo que pasó con el título también fue bien interesante, ¿no? Mi primera intención fue que el título fuese solamente el asterisco, quiero decir que no hubiese título, quiero decir que solamente hubiese este asterisco gigante, en toda la etapa, sin el nombre, sin tu nombre, claro. Sin el nombre de la editorial tampoco, posiblemente un asterisco gigante, negro sobre blanco, esa era mi idea inicial, ¿no? Y, y bueno, que los rectoras le llamasen como quisiesen, pero bueno, eso, eso no es, este, practicable, pues es complicado, me dijeron eso después, no, es complicado, este, ¿cómo se registra esto, no? Este, ¿cómo le van a llamar los libreros, cómo va a preguntar por él a la gente, cómo se va a buscar en internet? ¿Me da un asterisco? Tengo una serie de complicaciones, este, eh, bueno, entonces no, no, no pudimos cumplir con eso, ¿no? Pero esa era mi idea original, ¿no? Este, no título, sino signo por título, ¿no? El asterisco, la dote y punto, ¿no? Entonces, este, bueno, la solución final ha sido, este, acercarse lo máximo posible a mi intención primera, le añadimos dos palabritas, ¿no? Elogio de, ¿no? Sí. Bueno, la portada está muy bacán. Finalmente ha resultado muy en puta madre, estoy contento con ella. Sí, el trabajo de la tipografía, en fin, está muy bien. El asterisco reina, ¿no? En ese, en ese paisaje, por supuesto, pero eso es lo que pasó, ¿no? Claro. Bueno, está bien, así es, ¿no? El libro también al final es una, es una, es una chura de, de varios agentes, ¿no? Bueno, un poco para terminar, este, Leo, proyectos nuevos, ¿cómo, cómo manejas ese tema? En este mismo momento, este, no, tengo nada en camino. Quiero decir, siempre tengo ideas, siempre tengo notas, siempre tengo este archivo, del que hablábamos al principio, el Bain Salad, cada vez es más, este, largo, ¿no? Se va nutriendo más. Se va nutriendo todo el tiempo, o sea, voy a punto, a punto, a punto, casi no tiempo, lo reviso, y a ver qué hay, y qué se puede hacer con eso. Quizás eso haga un, haga pronto, no lo sé. Ahora bien, el siguiente libro, como en el caso de varios míos, este, va a resultar de la conjunción de ese archivo, personal, lleno de recuerdos, como dije, Bain Salad, y, este, ciertas ideas que también, ideas del libro que me persiguen hace tiempo, ¿no? Este, qué sé yo, por ejemplo, pienso que ya podría hacer un poemario, quizá, este, me parece que me estoy acercando mucho, y, quizá no sea mala idea dar ese paso, es una idea, ¿no? Este, otra idea posible, que tiene varios adeptos, porque lo has ido contando a mí, a varios amigos, etc., es un tratado sobre la huachafería, ¿no? Este, la huachafería del, del Perú en general, la huachafería de los otros, pero sobre todo la huachafería en mí, ¿no? Este, en esta conversación he soltado varias frases, absolutamente huachafas, hay que, estoy repitiendo lo que hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que podría hacer es, de alguna manera, conjugar mi habilidad para el dibujo, con mi habilidad para la escritura, yo en realidad lo que hacía, hasta por lo menos, primero o secundaria, era dibujar, no escribía, simplemente dibujaba, y lo hacía bien, creo que era exitoso en mi colegio, dibujando, daría un par de concursos, en fin, esa era mi gracia, y todo el mundo me conocía por eso, era popular por eso, porque era el que dibujaba mejor, y en algún momento, sencillamente cambié de arte, vamos a decir así, ¿no? Entonces, creo que quizá ya, 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 ya esté llegando el momento en el que deba yo, reconciliarme con ese pasado, plástico, vamos a decir así, y, y la escritura, ¿no? Conjugarlo, claro. de textos y dibujos míos, ¿no? Es otra idea que también me, me persigues hace mucho, ¿no? Luego, por otra parte, hay mucha gente que reclama, o que pide, o que exige, o que quisiera, que yo hiciera, otro volumen más, de Asociación Ilícita, por ejemplo, ¿está la posibilidad? Está abierta. Esa fue una chambaza, tú creas que es un chambón, que no, no sé si tenga, fue esa ni ganas de repetirlo, fue un chambón, no, fue un gran esfuerzo, realmente, ¿no? Este, yo creo que es más probable que se reedite aquel libro, a que yo aún no leo, ¿no? Claro, quizás con algunos agregados, quizás, ¿no? O no. Eso sí cabe, con algunos pequeños agregados, hay cosas que actualizar ahí también, ¿no? Pero, un nuevo volumen, de ese proyecto, no lo creo, este, también hay gente que, que quisiera que yo continúe, con una cocina surgen, ¿no? Siempre hay cosas, cosas que se pueden agregar ahí, tampoco estoy tan seguro, de que eso sea una buena idea, este, en fin, este, como te digo, ideas sobre libros, hay varias, y siempre las tengo, y por otro lado, tengo este archivo lleno de, cosas mías, de recuerdos, de confesiones, entonces, siempre, siempre la solución será, congeniar, claro, ambas cosas, ¿no? Pero ahora mismo, en este instante, no estoy escribiendo, estoy tomando notas, y llenando ese archivo, leyendo, escuchando música, viendo películas, en fin, me estoy alimentando, digamos, ya llegará el momento de, de cagar, bueno, muchas gracias Leo, siempre es un placer conversar contigo, y amigos, les recomiendo el libro, elogio el asterisco, ya está en librerías, gracias, gracias.